la gloria de Dios cuando seguimos avanzando el Señor me dijo Rodolfo te voy a mostrar lo que te va a causar persecución en la tierra, lo que te va a causar aun que te persigan y que te odien muchos aun no te van a creer lo que tu has visto Rodolfo pero no importa yo estaré contigo y estoy contigo aleluya, cuando el Señor me dijo esta palabra yo quise entristecerme yo le dije Dios que es lo que me vas a mostrar el me dijo espera Rodolfo te lo voy a mostrar, aleluya de inmediato seguimos caminando yo veo una mujer mi alma adora a Dios esta mujer tiene totalmente los pies metidos en una cuchilla que las cuchillas le traspasan aun su rodilla, mi alma adora a Dios mi alma bendice al Señor, cuando yo veo a esta mujer que esta siendo totalmente castigada por muchos demonios yo le digo Señor quien es ella aleluya, el me dijo Rodolfo tu no conoces esta mujer cuando el Señor me dijo tu no conoces esta mujer yo me di cuenta y dije Dios yo conozco esta mujer yo se quien es esta mujer esta mujer estaba en la tierra muerto Señor yo se quien es ella yo la he visto Señor el Señor me dijo Rodolfo mírala bien observala bien quien es ella yo le dije Dios ella es Celia Cruz aleluya yo le dije Señor porque Celia Cruz está en este lugar el me dijo Rodolfo ya el juicio está establecido para ella aleluya y veo que esta mujer totalmente castigada mi alma adora la gloria de Dios el Señor me mostró un video de Celia Cruz y yo pude ver a ver a Celia Cruz haciendo pactos satánicos en Gólimus Santo Dios pude ver a Celia Cruz aleluya haciendo cuantas cosas satánicas la gloria de Dios el Señor me dijo observa quien es ella ella era satánica en la tierra ella era idólatra en la tierra ella era bruja en la tierra era una mujer que hacía pactos satánicos por medio de sangre en la tierra para que su disco se pegaran en la tierra y para pegar a los demás cantantes aleluya mi alma adora la gloria de Dios y el Señor me dijo escucha Rodolfo escucha lo que ella canta yo pude escuchar una canción que decía Gemayá aleluya que es lo que quiere decir Gemayá esta es una canción es una salsa que canta Celia Cruz mi alma adora la gloria de Dios que dice Gemayá quien es Gemayá Gemayá quiere significar satanás ven sobre mi y reina en mi aleluya alabado sea Dios cuando el Señor me dijo ya el juicio esté establecido para Celia Cruz aleluya es hora aleluya Rodolfo de que salga de este lugar para mostrarte lo que te va a traer persecución mi alma adora la gloria de Dios cuando seguimos proseguimos yo veo aleluya un hombre este hombre de piel blanca este hombre tiene totalmente las manos estiradas tiene la mano agarrada totalmente encadenado aleluya lo sorprendente de este hombre era que este hombre tenía una espada fina aguda metida en su lengua y le traspasaba totalmente su cabeza mi alma adora la gloria de Dios en esta tarde cuando yo veo este hombre está totalmente agarrado amarrado los pies están en una especie de cepos aleluya y están totalmente acuchillados alabados sea Dios cuando yo veo este hombre le digo Señor por qué razón el castigo tan fuerte para este hombre luego veo que la espalda de este hombre está siendo apuñalada acuchillada por muchas cuchillas si él se mueve para arriba lo raja si se mueve para abajo también lo raja mi alma adora la gloria de Dios cuando veo a este hombre le digo Señor ayúdalo por favor le digo Dios ayude a este hombre por lo menos Señor haz algo mira que gran dolor Señor ayúdalo Jesús aleluya el Señor me miró y me dijo Rodolfo tú no sabes quién es él tú no sabes quién es este hombre Rodolfo yo le digo Dios no lo sé por favor ayúdalo era un dolor intenso el que sentía este hombre lo que usaba entraba por su piel aleluya salían por su hueso alabados sea Dios el hombre solamente decía ay 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 alabados sea Dios yo le dije Dios ayude a este hombre el me dijo Rodolfo y el huysete establecido mientras veía yo le digo Dios sácalo de ahí el me dijo Rodolfo a la verdad que tú no sabes quién es él le dije no Dios no sé quién es él él me dijo escúchame bien yo te dije que esto te va a traer persecución pero no temas porque yo estoy contigo aún tú tendrás que correr de ciudades en ciudades escondiéndote pero yo estoy contigo Rodolfo aleluya yo veo este hombre le digo Señor dime quién es él cuando el Señor me dice Rodolfo mírame yo miro al Señor él me dijo Rodolfo te va a traer persecución pero yo estoy contigo no tema no le tenga miedo a nadie cuando el Señor lo señala y me dice Rodolfo él es Carlos Russell mi alma adora la gloria de Dios él es Carlos Russell o Charlie T. Russell mi alma adora el Señor alabado sea Dios yo le digo Señor yo no sé quién es este hombre él me dijo Rodolfo él es el fundador de los testigos de Jehová Samaya yo le digo Dios Dios mío ayúdalo Señor él me dijo no Rodolfo observa lo que está pasando el Señor movió su mano de inmediato de inmediato veo que los cielos se abren mi alma adora Dios veo que muchas almas van cayendo al infierno caen de barriga de cabeza de pie de toda forma él lo señaló y me dijo Rodolfo él es Carlos Russell por ese maldito hombre están cayendo todas estas almas al infierno porque él dijo que yo solamente era un Dios de amor y la Biblia dice que Dios es fuego consumidor mi alma adora la gloria de Dios él es Carlos Russell el fundador de los testigos de Jehová Carlos Russell le quitó la palabra infierno a la Biblia le quitó la palabra a Seol a Abadón mi alma adora la gloria del Señor y le sacó esa palabra a la Biblia también dijo y negó la deidad de Jesucristo la deidad del Espíritu Santo y solamente puso a Jehová y la Biblia y sacó a Jesús y al Espíritu Santo mi alma adora la gloria de Dios y él me dijo por este maldito hombre están cayendo todas estas almas al infierno Santo Dios alabado sea Dios cuando el Señor me dijo yo lo maldigo a él yo lo maldigo aleluya alabado sea Dios por este hombre llamado Carlos Russell amado amigo testigo de Jehová que me está escuchando en este momento yo no te quiero ofender pero tu fundador está en el infierno apártate de esa senta religiosa venga Jesús venga Jesús que él te quiere dar vida yo no lo odio a ustedes tampoco odio su religión sino que están en una falsedad venga Jesús hoy Jesucristo le está esperando con los brazos abiertos Carlos Russell su fundador está en el infierno porque está hablando mentira no sigan sus mentiras mi alma adora la gloria de Dios cuando seguimos el Señor me dijo Rodolfo cerremos las caulas cerró las caulas este hombre se incendió comenzó a incendiarse las caulas este hombre lloraba y lloraba y maldecía y decía maldito sea Jesús maldito sea Jesús aleluya él maldecía porque Jesús te lo ayudó y él le dijo que el juicio estaba establecido para él luego